Hola amigos, nuestra entidad cumple 5 años luego de su transformación por medio del decreto 4122 de 2011. Estos son algunos de los saludos de felicitación para organizaciones solidarias en este aniversario. Bueno, un mensaje caluroso de feliz quinto aniversario a organizaciones solidarias y de reconocimiento de su gran trabajo en función del cooperativismo, del mutualismo y de toda la asociatividad de nuestro país. En el posconflicto tenemos fincadas, justas esperanzas en que la solidaridad que caracteriza a todo este sector de la economía social y solidaria va a ser un puntal para la construcción de paz y reconciliación. La celebración del quinto aniversario de la unidad administrativa de organizaciones solidarias significa un trabajo, un reconocimiento de trabajo en la promoción, el fomento, el fortalecimiento de las entidades de la economía solidaria en Colombia, sector supremamente significativo para organizar las comunidades, para empoderarlas para su propio desarrollo, para generar una dinámica de economía social y solidaria en los territorios y para avanzar hacia la construcción de una sociedad más democrática. Organizaciones solidarias, mi mayor reconocimiento por estos años de trabajo, realmente lo que necesitamos las organizaciones del sector es un espacio en el gobierno, un espacio para conectar con todos los demás sectores sociales y todos los demás ámbitos de la vida productiva. Al llegar a los cinco años de labores de la unidad administrativa especial de organizaciones solidarias desde la Asociación Colombiana de Cooperativas, queremos mandar un saludo especial y un reconocimiento no solo a su director, el doctor Rafael González, sino a todo su equipo de trabajo, hacerles un reconocimiento por ese compromiso con el sector solidario de Colombia, especialmente por el sector cooperativo. Quiero a nombre de Analfe enviar un saludo muy especial a la unidad especial de organizaciones solidarias, a su director, al doctor Rafael González, por cumplir cinco años de servicio al sector solidario. Organizaciones solidarias se ha destacado ante todo por resaltar la labor importante que vienen cumpliendo estas empresas de economía solidaria. Desde los fondos de empleados queremos congratularnos y felicitar a organizaciones solidarias por la labor que viene cumpliendo en desarrollo de nuestras organizaciones en todo el país. En su quinto aniversario la unidad reitera su compromiso de continuar apostándole al fomento, fortalecimiento y desarrollo de las organizaciones solidarias en Colombia, generando ingresos, trabajo decente, inclusión social, igualdad de oportunidades y construcción de tejido social, como fundamento para una Colombia en paz. Eso fue todo amigos, nos vemos pronto. Chau, chau.